Cierre de gala del 2021 por parte de la Liga Galega da Moto de Campo con una nueva edición de la resistencia de 3 horas de Royce que ponía el broche de oro a la presente temporada. Una carrera que volvía a marcar récord de inscritos con casi 150 que se repartían en las categorías de 50 centímetros cúbicos, sub-16, sub-50, 70, 90, 105 y más 110. A ellas se unían las de familia y héroe. La gran novedad de esta carrera era la inclusión por fin de los riders más jóvenes como antesala de lo que la Liga tiene preparado de cara a 2022. Nada menos que 30 pequeños repartidos en las categorías de 50 centímetros cúbicos y sub-16 se daban cita en el municipio Coruñés para poner también su granito de arena en esta familia de pilotos amateur que tanta envidia levanta en el resto de España. Todos ellos llegaban con muchas ganas, aunque eso sí, siendo conscientes de que la aventura no iba a ser tan fácil. Ahí había un par de baches y había un par de piedras. Bien, pero va a desvalar un poco, pero bueno, está bien. Otra de las categorías novedosas era la de héroe, denominada así debido a los valientes que escogían participar en la carrera sin pareja y afrontando las tres horas de resistencia completamente solos como auténticos leones. Familia era otra de las clases que se estrenaban en Royce y que permitían practicar este deporte de forma conjunta a dos miembros de una misma familia. De familia, está totalmente engañado. Nos llevábamos desde que empezó la liga juntos, no fallamos ninguna carrera. Bueno, así estamos a correr aquí por dos juntos en una categoría de familia. Normalmente siempre salimos juntos, los fines de semana, muy rara vez salimos unos y otros. Es verdad que es bonito salir juntos, porque al final es de lo que se trata. Pasarse bien en familia por lo mejor que es mejor. Atendiendo a la clasificación scratch, el tándem formado por Jorge Paradelo y Pedro Gonzalo conseguía imponerse sobre el resto y se anotaban también el tanto en sub-50. Por detrás de ellos, dos sub-70, Juan Carlos Moreiras y Pablo García. Con el puesto de bronce de la general se quedaban César Sánchez y Martín Riobo. Ya en más 110 triunfos de Luigi Montoya e Ignacio de Cas, Miguel Laudáis y Toro Martínez hacían lo propio en sub-105, al igual que Enrique Vega y Juan Gautón en sub-90. En el apartado más familiar, como vencedores, se proclamaban Juan José y David Vietes. Mientras que entre los héroes, quien despuntaba como el máximo guerrero era Alberto Fernández. En lo que tiene que ver con la cantera gallega, que falta hace victoria para Hugo Refojos en 50 centímetros cúbicos. En sub-16 era Fran Vilas el que dominaba sobre el resto de competidores. De esta forma tan espectacular se ponía el broche de oro una temporada 2021 para enmarcar. Ahora la vista está puesta en todo lo que la Liga Calega de Amoto de Campo tiene preparado para 2022. Este año y el anterior, esto que nos está acompañando durante esta época de la vida, pues nos ha hecho las cosas más difíciles. Pero bueno, hemos sacado para adelante, al final es una satisfacción, hemos quitado un calendario creo que bastante amplio y bueno. Y nada, coger fuerzas para el año que viene, hacer aún mejor si es posible y darle a la gente lo que nos está demandando, que es pruebas y calidad en las pruebas. Está planteada para volver a disfrutar, está planteada para que los niños empecemos ya a hacer actividades para ellos, por fin damos el paso a dar un día de disfrute de la moto a los niños de 6 a 11 y 12 años y está planteada para que toda nuestra masa social, toda nuestra gente, pues pueda pasar un día divertido en familia. Pues vamos a ampliar calendario y días de prueba. Vamos a dar un salto también en la navegación con el tema de uso de otras balizas y nos vamos a acercar mucho, mucho, mucho a esa palabra que a todo el mundo le gusta y llama a la aventura, que es Dakar. Vamos a buscar la baliza Dakar, vamos a buscar la navegación Dakar, vamos a buscar todo lo que significa hacer una aventura, pero aquí en Galicia. Tenemos seis fechas de enduro y tenemos cuatro fechas que se van a convertir casi seguro en cinco porque nos vemos obligados a ir a algún sitio y vamos a hacer cinco fechas de raid, de las cuales van a ser todas de dos días, excepto una de tres días de aventura. Es decir, al final la gente que nos acompañe en esta nueva especialidad va a hacer más de 2.000 kilómetros por Galicia conociendo nuestra tierra. Realmente nos están llamando los consellos, sin ir más lejos, esta semana hemos recibido tres llamadas de tres consellos distintos y bueno, nos vemos muchas veces casi en la obligación de ir porque son sitios que nosotros le vamos a generar un movimiento, una riqueza, un conocimiento de su sitio, de su zona y nos gusta y que nos llamen es algo que te refuerza. Y al final, pues los que conocemos un poquito Galicia sabemos todos los encantos, todos los sitios, todos esos puntos maravillosos que tiene que la gran mayoría de los gallegos y los españoles no conocen y ahí vamos. En CDRAS estamos ansiosos porque la Liga Galega da Moto de Campo estrena la nueva temporada, pero sobre todo de lo que tenemos muchas ganas es de seguir contándoos todas las novedades y sorpresas que quedan por venir.